En primer lugar, darle la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad con motivo de este maravilloso evento. Como siempre hacemos también, queremos comenzar agradeciendo a Dios, porque sin duda está presente hoy en esta maravillosa noche que nos está regalando y que seguramente en los próximos días, sábado y domingo, va a ser de la misma manera para coronar esta fiesta de la mejor manera. Y pensando cuando venía para acá y estando en este lugar, vinieron a mi mente muchos recuerdos de cuando era niño, que venía a estas exposiciones, esperaba septiembre tras septiembre para venir, acompañar a mi padre, que durante mucho tiempo fue presidente de esta institución de la sociedad rural, llevando adelante distintas acciones, distintas obras, como lo han hecho todos quienes formaron parte de la sociedad rural antes que él, y luego que él, como es también esta gestión que está llevando adelante Roberto, con el nutrido grupo que le da una mano y que conforma la comisión directiva de la sociedad rural de San Carlos. Aquí hay muchos recuerdos que seguramente a todos en mayor o en menor medida nos ponen a flor de piel todo lo que hemos vivido. Uno transitaba, corría por acá, iba a ver los animales, a ver las exposiciones, las pistas de manejo que había en la manzana que está aquí muy cerca, donde hacían las demostraciones, las camionetas picadas. Así que la verdad que esta es una fiesta que gracias a Dios se pudo volver a recuperar, que durante seis años, por distintos motivos, como dijo Roberto, no se pudo llevar adelante. Pero tomaron la iniciativa ya por el mes de abril, como bien lo decías, y automáticamente cuando nos enteramos y nos convocaron solicitando una reunión, la respuesta fue, cómo no, pero voy a visitarlo yo. No quiero que ustedes vengan a la municipalidad, si yo quiero ir a charlar con ustedes. Y bueno, nos hemos reunido en la sala que está aquí a mi izquierda. Y ahí comenzamos con las charlas preliminares, de ver un poco cómo lo encarábamos. Uno desde su lugar trató de sugerir lo que tal vez podía llegar a ocurrir o de qué manera se podía llevar adelante esta exposición rural. Nos hemos puesto a disposición para lo que estaba a nuestro alcance, no sólo desde la parte económica, que es muy importante poder llevar adelante una fiesta de este tipo, sino en todo lo que refiere, en la mano que le podamos dar del municipio, porque es una de las instituciones más importantes que tenemos. Era una fiesta característica de nuestra ciudad. Todos los septiembres esperábamos con ansias esta fiesta. Y bueno, hoy es una realidad. Estamos celebrando la sexagésima edición de una muestra que sin duda reúne a la ganadería, a la industria, al comercio, a la granja. Y que no tengo duda que va a ser el puntapié inicial para que se pueda comenzar a transitar ya y a partir del próximo lunes tal vez empezar a idear la próxima, la edición número 61. Sin duda que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Uno se siente como en casa en este lugar porque aquí vemos que hay muchos comercios, muchas industrias y verdaderamente están apostando en una situación de país bastante complicado en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero, pero sin embargo aquí están dando presente, apoyando esta iniciativa, como lo hacemos nosotros desde el municipio con distintas acciones. apoyando al comercio, apoyando a la industria, a aquellos emprendedores, estando siempre a la par de las instituciones, porque siempre decimos que el trabajo mancomunado entre el municipio y las instituciones es muy redituable. Cuando las instituciones crecen, la ciudad crece y eso es lo que tenemos que lograr quienes hoy estamos, gracias a Dios, ocupando un lugar como jefe de gobierno de esta ciudad. Así que se podría decir que a partir de este momento queda oficialmente inaugurada esta muestra la edición número 60 de este gran evento que organiza la Sociedad Rural de San Carlos. Así que quiero felicitar a Roberto en tu nombre a todos, porque son muchísimos. En las reuniones éramos varios los que estaban presentes y seguramente hay otros tantos más que están por detrás, a las familias de cada uno de ustedes, porque sin duda que también son parte activa e importante de todo esto, porque ustedes dejan horas de su familia, horas de su trabajo para dedicarla a esta institución como lo hacen todos quienes colaboran de una manera u otra con todas las instituciones de nuestra ciudad. Así que la verdad que los felicito, los insto a seguir trabajando de manera mancomunada y muchas gracias por todo. Buenas noches.